Música Muy buenos días amigos, les saluda su vendedor denisoriano aquí de la tienda Avernati de Transísmica Estamos recibiendo este año 2016 con mucha alegría Sabemos que va a ser un tremendo año para nosotros y para ustedes también Que el señor altísimo les bendiga Hoy he tenido el placer de presentarles algo de nuestros productos de la marca PEN Carretes bien construidos de larga duración Para trolling, para spinning, para trolling, jigging y lay bait Quería presentarles la línea de Squall Que es un carrete hecho de material de grafito Son carretes bien construidos con doble velocidad El level rack setting para pesca pesada Vienen en una capacidad de monofilamento de 20 hasta 50 libras Y en línea trenzada de 50 hasta 80 libras Lo que es el brake line Entonces tengo también aquí el Spin Fisher P 3500 Que es uno de los carretes de spinning más fuertes de toda la línea PEN Es un carrete bien construido con piezas exactamente puestas ahí para que el funcionamiento en la pesca sea como usted lo necesita Este por ejemplo un 3500 es un modelo bastante pequeño que es muy bueno para ahora la pesca de esteros Para lanzar y recoger señuelos Ahora la pesca de coquira, bayano y la pesca de esteros de mutis Y también para el lago de atún porque no y muchos ríos también Este carrete también está para usarlo con línea de monofilamento de 4 hasta 8 libras máximo Y con línea trenzada o brake line de 10 hasta 20 libras Tengo este otro de la misma línea Spin Fisher P que es la última serie Que es el 10500 un carrete grande Algo pesado pero construido para sus necesidades Este carrete lo puedes usar bien para pescar con carnada viva o también lo puedes usar para trolear Es un carrete que lo puedes usar si no quieres usar un carrete de trolling grande Pero quiero usar algo que sea versátil como lo es el carrete de spinning Puedes optar por este 10500 de la serie Spin Fisher V Que es la quinta versión de estos carretes de pen que están súper construidos Además vienen garantizados con su freno HT100 Y que vienen con su sello El sello del top aquí en la tapa del ajuste del freno Que trae su sello para que el agua salada no penetre el sistema Es una ventaja que tienen estos carretes de la marca PEN Además también algo que ellos han incluido en la fabricación Para tener más precisión a la hora de colocar o hacerle el llenado de la cuerda brake line Tienen esta banda de rubber band o una liga Tienen una que puedes hacer tu nudo ahí El nudo queda bien pegado Y tienes garantía de que cuando vas a llenar el carrete La línea no va a girar dentro del spool Entonces va a evitar que cuando te estés peleando pescado muy grande Que ajustes mucho el freno La línea no se meta una vuelta con otra Y puedas ocasionar que se rompa y pierdas tu captura Y este carrete que para mí es uno de los más bonitos que hay De la serie TORKE INTERNATIONAL Que es el TORKE 40 LEVEL TRACK ON A ROKE Porque es angosto en a ROKE Y es de doble velocidad Tiene una velocidad sencilla Una sencilla Y una doble velocidad Para hacer mejor tu pesca deportiva Es muy bueno para hacer el jiggle Para pescar en esta época ahora de verano Lo que es el Gohalá Lo que son Bururú, Runtails Esto con carnada viva Es un carrete que te va a dar gran satisfacción Y viene con su sistema LEVEL DRIVE Que garantiza un éxito en la pesca Es un carrete muy bien construido Un carrete de aluminio anonizado Como siempre tiene esa particularidad En sus construcciones de lo que es la línea INTERNATIONAL Un carrete excepcional Probado y con la garantía PEN Que tenemos aquí en piezas y repuestos En nuestras tiendas de Avernati Quería tomarme también el tiempo Y comentaba aquí a mi compañero Javier Que a menudo tenemos una especie de duda O faltamos a saber La mayoría de los carretes traen Sobre todo los de spinning La información de cuanta línea le cabe Del mínimo hasta el máximo Por ejemplo este que tengo aquí en la mano En línea de monofilamento Que es lo que normalmente siempre sale en los reels De spinning Y ahora que se está innovando Con el uso de la cuerda de braid line Esto se está usando también Este tipo de carretes tienen O la marca PEN Está indicando cuánto en braid vas a usar Del 50 libras este Que es el mínimo Serían 750 yardas Hasta 6.5 Y puedes usar hasta 80 Que serían 580 yardas Y en monofilamento Indica que lo mínimo son 30 libras Que podrías llenarlo con 415 yardas Igual 40 libras en monofilamento 350 yardas Y 50 libras 25 yardas Además también te está indicando La cantidad de rodamientos o balinera Que te ofrece el carrete A la hora de que tú vas a pelear con el pescado Que es muy importante Para darte esto Una victoria Y un disfrute más de la pelea con el pez Quería también Tomarme este tiempo Para mostrarle otro detalle Muchas veces nos confundimos Cuando vamos a comprar una línea de pesca Para nuestros carretes Entonces preguntamos al vendedor Normalmente pregunta ¿Para cuántas libras quieres la cuerda para tu carrete? Y la gente tiende a decir No, pues dámelo de 20 libras Un carrete tan pequeño como este No puede llevar una cuerda de 20 libras ¿Por qué? Esto está indicando abajo Es el milimetraje Que dice punto 20 milímetros Equivale a una cuerda de 4 libras Y acá de seguido Punto 23 que equivale a una cuerda de 6 libras Y punto 28 que equivale a una cuerda de 8 libras Muchas veces tendemos a confundir El milimetraje O sea, el diámetro de la misma cuerda Con el libraje del carrete Normalmente el libraje de cuerda Que usa el carrete Está indicado en la parte de arriba Y seguido ahí mismo abajo De esa línea Está indicado El milimetraje De esa línea que se va a usar Porque así mismo Fuera bueno conseguir Una Una línea de bray line Y una línea de monofilamento Para esto explicarle Bastante Y más claro y conciso Esto Cuanto Debe de tener Nuestro 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 carrete O cuanto debe usar Eso es muy importante Se puede explicar Con cualquiera Cualquier tipo de línea Varia solamente De marca en marca Pero no No es tan Tan variante Por ejemplo Tengo aquí Esta línea que es Nuestra marca también Sufix Que es la 832 Avance Superline Que es una cuerda De Breedenine Que viene También Esto Dotada De Gord Gord es un producto Que es Un producto Sintético Plástico Que viene puesto En cada Tejido de ella Hay 32 Líneas o vueltas Por pulgada De esta De este material Que ayuda Cuando hay abrasión Que es lo que es Cuando la línea El pez está enganchado Y pasa por estructuras Como rocas Árboles que están Bajo el agua Y todo ese tipo de cosas Ayuda Que no haya Que en la fricción No haya un rompimiento De dicha cuerda Les digo algo Esta línea Es de un libraje De 40 libras Como ven 40 libras O sea 18.2 kilogramos Y un milimetraje De 0.013 Que venía siendo Milímetros Estos en micras Venían siendo Milímetros 0.33 milímetros Que en línea De monofilamento Equivaldría A 10 libras Entonces Usted se va A su carrete Y se fija Que le indica Cuál es el mayor De línea Que usted puede usar En mono Y cuál es La de máximo En mono Para entonces Comprar en braid Lo que equivale En monofilamento El grosor Del braid Acá en esta Que es PowerPro Es PECLA Que es la anterior Del material De AINIMA También indica Libraje El yardaje Y lo que equivale En monofilamento Aquí por ejemplo Es un equivalente A 12 libras Esta línea De 50 Que vendría siendo 0.38 milímetros Si más No me equivoco Entonces Esto Espero que Hayan quedado Claro Con eso Del Libraje En los carretes Porque es muy importante ¿Qué pasa? A veces ponemos cuerda Que es O muy gruesa La mayoría de veces Es muy gruesa En el carrete Entonces Cada vuelta Que va dando A la hora de lanzar La línea Se desprende O sea Se bota Y a cada rato Vas a tener ese problema Cada vez que lanzas La cuerda se bota Y te va a dar Mucha Crear Mucha dificultad A la hora Que estás pescando Por eso Que es importante Saberlo También El ajuste Cuando no estás Usando el carrete El carrete Debe quedar libre El carrete de espino Debe quedar libre De tensión Para que no se compriman Los guachos De freno Que tiene aquí adentro Que es lo que A la hora De ajustar Te da El freno Para pelear Contra el pescado ¿Ves? Antes de pescar Tú lo ajustas Y probándolo A que puedas sacar Con la mano Dar tirones Con la mano Y puedas sacar línea Lo vas ajustando Así Por ejemplo El carrete de espino Por lo contrario Con el carrete De trolling Usted tiene Un sistema Que es Un poquito Más complicado Por ejemplo Esto que es Un carrete Level drag Que no es más Que niveles de freno Que han sido diseñados Para peces de pico Como los velas Como los marlins Donde tú Este pescado Tiene la peculiaridad De que viene buscando La presa O el señuelo O la carnada Lo ataca Pero no engulle De una vez el anzuelo Sino que lo va golpeando Hasta cuando Él decide ya Engancharlo Entonces ¿Qué pasa? Él lo agarra Lo atrapa Y corre No puedes de una vez Engancharlo Y alar O hacer lo que es Un strike Cuando estás pescando Por ejemplo Con el spinning Lo que hace Es que lo tienes seteado A cierto nivel De freno Que previamente Tú ajustaste Lo puedes tener A nivel 2 O nivel 3 Seteado ya sea A este carrete De 30 libras Lo puedes haber seteado A una pesa A un libraje De 18 20 libras En el strike Entonces tú Lo tienes allí Y sientes De que a esa A esa tensión El carrete Te sacó El pez Disculpa Te sacó línea Pero todavía Hasta donde el nivel Que lo tienes Tú lo puedes pelear No lo aumentes Lo peleas A ese nivel Pero si ves Que te está sacando mucho Ya tú no puedes Volver la palanca Abajo Y volverla a ajustar Porque sería Una mala práctica Tendrías que subir Entonces Más arriba Y irlo llevando Hasta la zona De full Que es el máximo Donde ya El carrete Dobla La cantidad De freno Que ajustaste Hasta el strike Estos son datos Muy importantes A la hora de pescar Igual también A la hora de recoger Si es un pez Que no está sacando Mucha línea Tú lo puedes trabajar Con Con el recogido Lento O si es un pescado Como el guajú Que saca línea Y él corre Te da una corrida Muy bárbara Esto Muy de ráfaga Tú puedes entonces Optar por la doble velocidad Para entonces Luchar contra él Y en ese juego De toma y daca De me voy y regreso Pues La victoria debe Obtener el pescador Que muchas veces El pez también La obtiene Dependiendo a veces Del tamaño del pescado Y del equipo La expertise del capitán Y otras cosas Esto Yo me despido Esta mañana Esto Para mí ha sido un placer Esto Mostrarles un poco más De esto De las artes De la pesca deportiva Y mostrarles Nuestros productos Pen Que son garantía De éxito Muchas gracias Les bendigo Tres 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 ¡Pres Tres Tres ¡Gracias!